Salva a Jake en el Teresilla. Usa el joystick izquierdo para moverte entre las misiones. ¡Patulla Canina al centro de mando! Hemos recibido una llamada de Jake desde la montaña. El Teresilla está detenido y Jake está inmovilizado. Si Rocky repara el puente, Everest puede llegar después hasta la pista de Snowboard. Entonces Everest podrá deslizarse montaña abajo y usar su gancho de agarre para reparar el Teresilla. Everest puede usar su moto de nieve para ayudar a Rocky a llegar hasta el puente. ¡Vamos a salvar a Jake! ¡Patulla Canina, todos a una! ¡Rocky! Patulla Canina, tenemos que reparar el puente para que Everest pueda deslizarse haciendo Snowboard montaña abajo y arreglar el Teresilla para rescatar a Jake. Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca. ¡Vamos a ver! Encuentra el Hasco! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¿Qué habilidad? ¡Terre perfecto! ¡Una subida tan increíble! ¡Sigamos avanzando! ¡Gracias! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! Hay una huella de pata dorada por aquí cerca. ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro! ¡Ayuda a Rocky a seguir el camino hasta el puente roto para que puedas repararlo! ¡Zip! ¡Recoge las galletas! ¡Suscribete! ¡Que hasta pronto... ¡Ya es mayor! ¡Bien relieved! la cuerda, mueve el joystick izquierdo. ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Ese montón de nieve está bloqueando el paso! Everest puede usar su moto de nieve para retirarla. ¡Escoge la habilidad! ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! ¡Escoge la habilidad de cañón! ¡Cañón increíble! ¡Una subida tan increíble! ¡Sigamos avanzando! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres! ¡Cuidando! ¡Cuidando! ¡Sigue recogiendo las galletas! ¡Gracias! Elige qué habilidad de cachorro usar. ¡Lo has conseguido! Ayuda a Rocky a mover todas las piezas al lugar correcto. ¡Qué guay! ¡Así se hace! Vale, has ayudado a Rocky a arreglar el puente. Ahora Everest puede llegar a la pista de snowboard y deslizarse montaña abajo hasta el telesilla. ¡Everest! ¡Estamos a mitad de camino! Recoge las galletitas que encuentres para llevarte los premios de galletitas para cachorro cuando vuelvas al centro de mando. ¡Oh, perro! ¡Oh, perro! roba y un pero dos 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 tres Y Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas, hay una huella de pata dorada ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a... ¡Ah, ya vamos! Ahora vamos a ayudar a Everest a bajar la montaña haciendo snowboard Pulsa el botón X para ayudar a Everest a saltar Detecto una huella de pata dorada en algún lugar o por aquí cerca ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres! ¡Vaya! ¡Has ayudado a Everest a llegar hasta la falda de la montaña! ¡Buen trabajo! ¿Qué habilidad de cachorro debes usar? ¡Así se hace! Hay una huella de pata dorada por aquí cerca ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! Jake está atrapado en el telesilla Sigue avanzando y ayuda a Everest a llegar al telesilla que está más adelante Para mover la cuerda mueve el joystick izquierdo ¡Deprisa! ¡Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre! ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas! ¡Buen trabajo! ¡Casi no se separa! ¡Pues los cielos que podamos! ¡Casi no! ¡Ap maltor a fuego! ¡Ap maltor aastics-mej segundos! Escoge la habilidad de cachorro que... ¡Allá vamos! Ahora vamos a ayudar a Everest a bajar la montaña haciendo snowboard. Pulsa el botón X para ayudar a Everest a saltar. ¡Vaya! ¡Has ayudado a Everest a llegar hasta la falda de la montaña! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Hemos arreglado el tenesilla y Jake está de vuelta! ¡Salta en tierra firme! ¡Un gran trabajo, patrulla canina! Tienes suficientes galletitas de cachorro para poder llevarte la galletita de oro. ¡Has conseguido todas las huellas de pata doradas!